y hola amigos de youtube como están estamos en un nuevo vídeo de santi alien 13 y hoy les voy a mostrar a cómo hacer una bocina en kraftman y muchos dirán santi alien 13 este vídeo ya lo subió astronauta 29 pero yo les digo amigos este vídeo yo ya lo había planeado yo ya lo tenía casi que muy planeado hasta les dije en un vídeo anterior que lo iba a subir y un día después es una nota 29 lo suyo igual el mecanismo es diferente es muy diferente él se basó en su vídeo de la computadora y yo me base en mi vídeo de los dispensadores así que el mecanismo es diferente así que bueno ninguno de los dos se copió entre sí solo es la misma idea pero un diferente mecanismo así que bueno sin más que decir comencemos y bueno amigos cómo están los materiales que vamos a necesitar son redstone antorcha de redstone repetidor de redstone un bloque cualquiera lana negra palanca botón y bloque musical esos son los únicos bloques que vamos a necesitar primero que todo usaremos nuestro bloque cualquiera que yo elegí este bloque de carbón que muchos adivinaron así que algunos creían que era un bloque de lana pero no no era no era bloque de carbón vamos a hacer una forma así como si fuéramos a invocar un golem vamos a quitar estos de aquí como si fuéramos a invocar un golem así y este último lo cambiamos por un bloque musical ahí está cambiamos este y nos ponemos hasta aquí y lo ponemos el repetidor de redstone que esté apuntando hacia 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 el bloque que queremos luego necesitamos la antorcha redstone la ponemos aquí atrás lo voy a subir por si escuchan aquí está ok escuchando si verdad y usamos redstone así que parpadee para mentes lo vamos a quitar ok aquí vamos a poner más todavía nos vamos a agachar y vamos a poner bloque musical aquí y bloque musical acá bueno nos agachamos lo ponemos ahora miren muy bonito ahora pues si tapamos con la lana negra así nos lo tapamos así 1 2 3 4 bien tapado creo que vamos a necesitar así 6 como si fuera una bocina pues de color negro no porque así en mi país que es guatemala le llamamos bocina pero he escuchado que en algunos países les llaman parlantes y bueno si tú comentan como les dicen en tus países ahí está perdón si me trabo mucho no subí vídeo este vídeo lo iba a subir ayer pero no lo subí porque tuve un problema con el micrófono con que grabó y es que compré uno pero pero decidí usar este porque el otro no era lo no era lo que necesitaba aquí está seguimos tapando amigos por cierto si este vídeo llega a los 50 likes sólo 50 likes es muy poco si llega a los 50 likes en menos de una semana estaré subiendo un vídeo de cómo hacer un timbre o no cómo hacer una puerta de lava en la puerta de lava es un truco que no es mío y no es de nadie porque ya hay mucha gente que lo ha hecho en minecraft en en todos mastercraft cualquiera lo siguiente sería quitar esta palanca y poner un bloque aquí y ahora sí no espérense se pondremos la palanca para mientras y perdón pondremos que tenemos este bloque y pondremos uno aquí más adelante aquí estará ahora sí ponemos este aquí aquí y ahí está y ahí está ahora seguimos tapando y tapando lo único que hice fue agregarle una capa más de lana ahí está es una bocina un poco grande pero por lo menos parece bocina ahora sí ahora sí rompemos este bloque de aquí quitamos la palanca subimos la redstone y ahora sí pondremos el bloque aquí y la palanca y listo ahí está nuestra nuestra bocina nuestro parlante y ponemos botones aquí para que se vean más cool o más bonito pues pueden agregar cuantas bocinas o sea cuantas cuantas quieran o sea pueden poner cuantos bloques musicales quieran yo solo pongo tres porque así me gusta más también podemos cambiar de ritmo miren así se ve un poco más loco y bueno si quieren cambiar de ritmo solo lo cambian aquí aquí ahí está y ahora digamos sonaría diferente escuchan muy muy bonito no se preocupen que los botones no hacen nada así que este sería nuestro parlante que si les gustó por favor dejen un like y si quieres ser saludado tienes que ir a la pestaña comunidad y adivinar cuál será el siguiente bloque por ejemplo algunas personas adivinaron que era este bloque de carbón y la saludaré en algunos momentos ok si te gustó el vídeo por favor regálame un like que no te cuesta nada es súper gratis y suscríbete al canal que trataré de subir vídeo diario así que si este vídeo llega a 50 likes ya saben mañana nuevo vídeo de cómo hacer una puerta de lava ahora sí pues sin más que decir escuchemos y 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 e y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.